Santa Cruz se ha convertido en el departamento más poblado de Bolivia gracias al modelo de desarrollo que multiplica actividades económicas y amplias oportunidades para emprendedores. Esto es lo que atrae a miles de ciudadanos que buscan un mejor futuro para sus familias. Si hasta hoy fuimos capaces de levantar los cimientos de una edificación sólida y con resultados tangibles, solo nos queda continuar porque el bienestar de nuestra sociedad depende de las acciones que llevemos adelante como se ha realizado hasta hoy. Fexpo Cruz es uno de los emprendimientos desarrollados por este modelo en el departamento de Santa Cruz para hacer el nexo entre emprendedores nacionales y del exterior. Para Fexpo Cruz no existen límites ni fronteras en los emprendimientos, por eso avanzamos a un nivel más alto de la integración con el mundo de los negocios. Bajo la premisa estratégica de la innovación, hoy estamos fortaleciendo nuestro proceso de internacionalización para conectarnos con las principales ferias del mundo. Esto nos permitirá universalizar nuestros servicios para expositores y visitantes con las mismas condiciones de servicio que otros escenarios de reconocida trayectoria. Los encuentros de negocios en Fexpo Cruz no se limitan a intercambios entre nacionales y extranjeros. También es un escenario propicio para la conexión entre emprendedores de diversos países del mundo. Partimos siendo una luz pequeña en Santa Cruz, pero con un sueño grande y una visión clara. Luego pasamos a irradiar nuestro espíritu innovador de desarrollo a todo el territorio nacional. Hoy fortalecemos nuestra presencia en las entidades feriales más destacadas a nivel global. Todo esto tiene como objetivo el bienestar y el progreso, porque las ferias son puentes de oportunidades, de desarrollo y nos proyectan al mundo.